Le ha caído a Pablo, ha llegado Marta, ¿no? Marta. Clara, ha llegado Clara. Ha llegado Clara. Mira, esto es prohibido. Esto es prohibido. Eso es prohibido. Esto está prohibido. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí... ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Le dai! ¡Méate! ¡Me tirará, reati! ¡Más levantado! ¡Sí, está! ¡Vamos! ¡Máate! ¡Bien! Gabriela ya está eliminada. Ya está eliminada. Pero tienes que llegar aquí antes de que él la coja. ¡No! ¡No, no! ¡Quieta! ¿Qué confía? ¡Tabla! ¡Papiers golpeado, claro! ¡Este ha pillado! Lo han pillado. Vale, vale, eres el golpe. ¡Vamos! ¡Ah, perdí! Un golpe. ¡Está mal, está mal! Lo ha quitado, ¿no? ¡Lo ha quitado! ¡Fuera! ¡Ay, Carlos! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Contra! ¡Que no lo han cogido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Mirao! ¡Corto ya! ¡Venga, Jonathan! ¡La última! ¡Sí! ¡Acento! ¡Corto ya! ¡Corto ya! ¡Corto ya! ¡Corto ya! ¡Venga, Jonathan! ¡La oportunidad! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tiempo! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo ha ganado! ¡Vale! 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 ¡Gracias!